Nos vamos al ámbito local, hace dos meses se iniciaron las labores de restauración de la Basílica Mayor de la Basílica del Rosario del Convento de Santo Domingo. Esta obra se realiza con un financiamiento propio y culminará en un año y medio. Manos a la obra, el imponente altar mayor de la Basílica del Rosario viene siendo restaurado por primera vez. Este valioso patrimonio cultural de la Iglesia de estilo neoclásico renacentista data del siglo XIX. Se trata de buscar la originalidad en sus colores, en sus estructuras y en sus formas y obviamente reparar aquello que esté ya demasiado dañado. El minucioso trabajo del retablo está bajo la supervisión de dos artistas profesionales peruanos. Esta obra se financia con recursos propios del Convento Santo Domingo, pero aún falta más apoyo. Aquellas personas que quieran ayudarnos también les invitamos a que vengan acá a la Basílica, si hay alguna empresa interesada en ayudarnos. ¿A qué teléfono pueden comunicarse? Al 984-914-922. Una ayuda que también cubriría los gastos de la reparación de los altares de los santos peruanos y la Virgen del Rosario. Los trabajos de restauración del altar de la Basílica del Rosario culminarán aproximadamente en un año y medio. Gracias. 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 Gracias.